Federico por el norte de la Francia, saludos cordiales para ti, espero que te encuentres bien, saludos cordiales, por acá te saluda Operador Carlos, Operador Carlos, Charly Alfa, Radio Lima, Oscar Sierra es mi nombre, Carlos, y mi cuero es esta es, hoy si tengo Charly, 051, me encuentro barra móvil en Puerto Rico, mi amigo, adelante, cuísele. Ah, sí, estación móvil, estación móvil, 100%, felicitación, mi amigo, ok, superba, superba, yo te doy, yo copio señales, señales, Santiago 5, 7, 5, 7, super barrado 5, super barrado 5, ¿Puedes darme mi reporte radio, por favor, Carlos? Sí, su señal es 5, 7, Federico, su señal es 5, 7, escuchándote de bonita manera por acá por la costa norte, me encuentro en la costa norte de Puerto Rico, en una ciudad que se llama la distancia, a 30 kilómetros de la capital, San Juan, Puerto Rico, cuísele. Ah, sí, 30 kilómetros de la capital de Puerto Rico, 100% mi amigo, estoy feliz de conocerte mi amigo Carlos, ok, Yo soy un portátil, estación portátil, ok, y subí la montaña aquí con mi equipo de radio y mi mochila, mochila, estoy en la naturaleza cerca del bosque, cerca del bosque, el menudo de la radio al aire libre, al aire libre, portátil, ¿qué es el Carlos? Yo soy un portátil, mi amigo, yo soy un portátil, a 100, 200, tu señal es 5, 7, escuchándote estupendo, voy a seguir, que me alegro hacer contacto contigo, ya que me encuentro barra móvil, me encuentro en movimiento, y yo te siento que lo que estoy haciendo, hace un par de días por ahí, estoy atramando. Gracias, amigo, por tu contacto, gracias ahí por saludarme, que Dios te bendiga mucho, Federico, saludo, por acá está, los portátiles móviles, adelante. Sí, déme, déme, déme condiciones de trabajo, condiciones de trabajo, emisora, antena inmóvil, Carlos, por favor. Ah, sí, Carlos, 100%, ok, muchas gracias. Yo te doy mis condiciones de trabajo, es una emisora, Charlie Romeo Tango, Radio CB, Sierra Sierra 9900, ok, mi potencia, mi potencia, 10, 10 whisky, 10 whisky, ok, mi antena es una media onda, en una cana de pescar, cana de pescar, QSL, Carlos. Ok, 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 mi amigo. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, Carlos, muchas gracias, para información, acabo de filmar este contacto con mi teléfono, con mi teléfono, cámara, cámara, teléfono, y puedes encontrar este QSL en mi canal de YouTube, canal de YouTube, escribiendo mi indicativo 14 Foxtrot Delta XG 0188, ok, mi amigo. Ok, mi amigo, Carlos, 7351, gracias por el buen contacto, te deseo suerte para tus contactos, 7350 para tu familia, chao, chao, hasta luego, mi amigo, Carlos, bye, bye. Ok, muchas gracias, muchas gracias, espero encontrarle otra vez. Por favor, por favor, por favor, dale mis mejores, saludo a su familia. Muchas gracias, hasta luego, viva Puerto Rico, chao, chao. Chao, 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 compañero. La petite QSL, con mi amigo Carlos. Carlos, con Puerto Rico en mobile. La division 11. Hola, por la QSL, mi amigo Carlos, mi QSL, 100 kilómetros de la frontera a España, en orestes de la Francia, estación portátil, mi estación. Ok. 7351, para ti, de tu familia, muchas gracias por el contacto, mi amigo Carlos Puerto Rico, mobile, mobile, superba, fantastic, chao, chao, gracias.